qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza en un video tutorial más vamos a aprender en esta ocasión a cómo tocar martinillo en piano y vamos a empezar primero voy a comentarte las notas con el dedo índice tócalo de esta manera y después vamos a ver cómo vamos a colocar correctamente la mano derecha primero solamente nos interesan las notas así que pon atención sería de esta manera Ok, esto equivale a decir Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, ¿dónde estés? Ok, vamos otra vez con esta parte, pon atención, lo vuelvo a hacer a un solo dedo Y en un momento más vamos a colocar toda la mano derecha De nuevo Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Toca la campana, toca la campana, din, don, dan, din, don, dan Ok, entonces vamos a hacerlo ahora con la mano derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? También lo puedes hacer más agudo si así lo deseas ¿Dónde estás? Ok, espero que este video te haya sido de utilidad Cualquier duda o comentario por favor házmelo saber No olvides suscribirte al canal Comparte en redes sociales y dale like si te gustó También te invito a las clases privadas que estoy ofreciendo en Skype Estas clases son sesiones individuales de una hora en videollamada por Skype Y las cuales tienen un costo Si estás interesado en YouTube Si estás interesado en saber más de técnicas y en saber más a profundidad de los temas Tengo clases de piano, clases de canto, de guitarra, de solfeo, teoría musical y próximamente también voy a tener clases de violín. Te invito a estas clases y te dejo mis datos aquí en el video y en la descripción para ponernos en contacto si te interesa inscribirte a estas clases privadas. De mi parte es todo, soy Jorge Mendoza, un abrazo a todos. Hasta luego.